bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos de nuevo con él la emoción de destapar los regalos de verdad sigue rosmery acá destapando los regalos y ya están los regalos más grandes estos son los grandes bueno seguimos es otra blusa eso al fondo se ven los regalos más grandes ustedes es que yo me recuerdo que hicimos un intercambio en la escuela y hoy y fui a buscar una caja grande y una pasta leche al cuadro y sólo el que tenía sólo era la pantalla de un regalo grande y él y él hizo me dijo que lo intercambiará porque vio que era grande que sólo una pasta iba ahí de repente así va a ser con esto no va es cierto en los intercambios a eso sí pasa que es de linda para rosmery a linda hoy 7 si le pusieron nombre no ya ojalá si hubiera venido todo ella y ella le puso el nombre mire linda para rosmery es una prima ok prima si vas a ver este vídeo gracias una loción que es y otra verdad gotas ok y un desodorante bueno seguimos a una toalla ok 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 vamos pues seguimos destapando quedan pocos regalos por destapar hay más los más pequeños pasen y de ahí pasamos a los más grandes van a ser de último a una caja de mascarilla eso no es bueno para que te protejas para que te protejas está bien para protegerse del virus va pues seguimos qué reconnaiss la rosmery creía que era mascarilla y es una blusa y una su falda o pantalón Tantalón, ok Palda, ok Bueno, ¿qué más? Yo tanteo Porque es Inario ¿Qué? ¿Es un qué? Ah, no, son Sí, Inario y Un recuerdo Tanteo que es una palda o una toalga Sí ¿Vas a tener misionerita? Sí ¿Vas a tener misionerita? Una palda o una toalga La baila es tan grande ¿Vio? Otra toalga Toma la ropa, ya Pobreto ¿Por qué? Sí En toalga Dios te crees. ¡Bien! ¡Bien! ¡Usted está bien bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es de hombre! Miren, este hombre, este hombre ni... ¿Qué falta? ¿Se viene los más grandes? No, 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 no. Es una toalla. Esos son regalos más grandes, ¿no es? Otra toalla. Abundaron las toallas. Otra toalla. Es por si no lavas. Es para toda la semana. Esa es otra. Otra toalla. Esta es mía. Igual que el otro. Este hombre. Este hombre. Este hombre. Este hombre. Este hombre. Este hombre. ¿Quiere uno? No hay. Este hombre. El hombre. El hombre. Este hombre. Realmente. otro hombre. Sí, con tu pantalón, pues. Es un recuerdo. Este parece que también es un recuerdo. Otra toalla. Qué emoción, qué emoción. La caja hay que dejar los penúltimos, porque la última va a ser la de tu tía. Sí, eso sí es cierto. ¡Ay, qué bonito! Es tu amiga. Monerero. Tía, los últimos. Chocolate. Así te van a ir, ¿eh? Así te van a ir. Así te van a ir. ¿Qué? Blusas. ¿Qué? ¿Otra gota? Ya vienen quedando tres. Tres solamente. Tres regalos. Una blusa. Una blusa. Una blusa. ¡Oh! Esa es una media. ¡Mopa! Es blusa. ¡Mita de blusa! Ah, blusa, ¿eh? ¡Mita de blusa! ¡Mita de blusa! ¡Mita de blusa! ¡Para que estés a la moda! Bueno, otro ralón. Ahora, este es mío. Ese penúltimo lo han dejado. ¿Oye? La tutia Lupe de último. El otro, el otro. ¡Ah! ¡Bien! ¡A ver! ¡Eso es personal! ¡Uy! No, queremos... ¡Todo modo, que aquí está el regalo, hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Para eso está! ¡Uy, eso sí está bonito! ¡Para abrirlo! Viene de los Estados Unidos Gato bien atraído Un gato en persona No era para ti o mary? Es chucho La caja está bonita Ahí meten las moñas Ese es el último Empecemos Que lo abra 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 Queremos ver Queremos ver Es personal Así no se vale Porque es regalo y regalo Queremos ver Regalo y regalo Pero Por eso estamos abriendo Pero puede ser abriendo para ver Que lo abra Queremos ver Queremos ver Queremos ver Un set de pinturas Si Cerralo Cerralo Que lo saque 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 No, porque el que dijo una cosa fue ella, el público, el público. Bueno, ahí estamos, ya pegaron todos sus regalos. Bueno amigos, esto ha sido por hoy, ya terminamos ahí con los regalos, ya nosotros terminamos acá todo, prácticamente el evento y ya nos vamos a despedir, así es de que hasta la próxima, en otra semana nos despedimos.